Mi vida es una condena, por encima de mí el tiempo vuela. Condena, 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 así nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas, yo no sé lo que hace, si rey lo llora, o a veces pensas que no sirve de nada, que no sirve de nada, yo no sé lo que hace, si rey lo llora, o a veces pensas que no sirve de nada, que no sirve de nada. En tu corazón y el río, dentro en mí tan es la luz, estamos todos los parados como la luna y el sol. Condena, 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 si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas. Condena, 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 si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas. Condena, condena, si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas. Condena, condena, si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas. Condena, 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 si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas. Condena, 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 si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas. Condena, 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 si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas. Condena, 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 si nos vienes amor, no eres nada la vida vacía y todas las penas.